Queremos ubicar, bueno, nos den la solución que mañana tenemos que venir a las 12 del mediano para hacer otra reunión, así que no quedamos nada, todavía tenemos que seguir nomás. ¿Cuántas familias hoy están aquí presentes? Somos 50 familias con chicos, hay gente discapacitada, son todos chicos jóvenes que tienen mujeres embarazadas, hijos, toda familia. ¿Ustedes están pidiendo que les adjudiquen un terreno como vivienda? Claro, nosotros ayer nos metimos en un terreno porque no tenemos donde dormir ya. Nos tuvimos ahí dos días ya durmiendo bajo un plástico porque no tienen donde estar, ya los chicos ya se alcanzaron a pagar alquiler, ya subió todo, está muy caro, ya no se puede soportar los gastos ya. Más como está ahora la situación, la crisis no se puede, así que mañana tenemos otra reunión a las 12 del mediano acá en este lugar para ver qué nos solucionan. ¿Qué crees que te puedan llegar a decir? Hay un problema de vivienda y es grande, ¿qué crees? ¿O qué esperan ustedes como respuesta? Ellos quieren verificar sobre el terreno, si tiene dueño, pero ese terreno hace más de 30 años que no vive nadie y está abastecido, que hacían una huerta antes, entiendan, eso es lo que... Ahí no molestamos a nadie, en cambio los vecinos de la parte de nosotros no apoyan a nosotros porque somos todos trabajadores, todos gente joven.